Oye, ma. Ma, necesito hablar contigo. Ay, no. ¿Qué pasó, mi amor? ¿No te has arreglado? Ya va a llegar tu tía. Es que... ¿Ves? Te dije. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hola. ¿Qué te haces? Hola. Hola. Hola, tía. ¿Cómo estás? Mal, ¿eh? Muy mal. Miren nada más la hora y sigues en esas fachas. Órale, a cambiarse. Hola, prima. Hola, prima. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la fe. Ay, ándale. Vete a bañar antes de que lleguen las demás. Sí, es. Hasta acá huele como a sope, como a perrito, como que... Pues que se cambie ya. Mira la pantalla. Ay, mi vida. Sí. Hola, ¿qué tal? Enseguida traigo tu pedido, ¿ok? Sí. Permíteme tantito. Gracias, Pedro. Estas son las mañanitas que cantaban. Felicidades, felicidades. Tóplale, tóplale. Pero antes pido un deseo, ¿eh? Ay, qué bien. ¡Apida! ¡Rápido! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Toma. ¿Sabes? Una de las cosas que más me gusta de trabajar en el dicho es presenciar estos momentos mágicos. Es donde se asoma el amor. Tienes razón. Si el destino dice que serás padre, debes de aceptar con gusto la responsabilidad. Eso. Gracias, Pedro. Me salvaste la vida. Gracias, gracias, gracias. Sí, claro. Adiós. ¿Y ahora qué? ¿Qué hice o qué? Pidió dos deseos. ¿En qué hablaste? Ay. Ahora sí, ya llegó la pizza. Cáete con la lana. Bueno. ¡Movido! Me guardas el cambio, ¿eh? Claro que no. Fuiste el chavo, bye. ¡Ay, mire lo que traje! ¡Sushi! Y a ti te traje algo especial. Sin pescado. Porque las embarazadas no pueden comer esto. Para ti solita. ¡Uy, qué rico! Tu comida preferida, ¿verdad, amor? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Que ahorita no tengo hambre, sí. Ay, ya, ándale. Cómete uno, no seas payasa. O no me digas que estás a dieta. Ah, no, tía, para nada. Es que... Bueno, pero como que te veo más embarnicida, ¿no? Ay, estás más redondita. No estarás embarazada, canija. Cuidado con tus comentarios, tía, porque si esto fuera el internet, ya estarías bien cancelada. Ay, sí, hermanita, no digas esas cosas. Está muy chiquita, tiene que terminar sus estudios. Sí, ¿verdad? Cómete uno. No, no, tía, no tengo hambre, ¿verdad? Mira, ¿quieren? Están bien ricos. Sí, pásasela, pásasela. No, no, tía, no, tía, no. ¿Qué creen que se me antojaba a mí cuando estaba embarazada? ¿Qué? Salchichas con mermelada Uf, qué delicia Yo no necesito estar embarazada para que se me antoje todo eso, amiga Qué delicia Sí, lo que no se antoja es el dolor del día del parto No, 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 ni me digas nada más de acordarme Pero déjenme y les cuento Ay, no, 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 tía, no te preocupes, así está bien, no Oye, no seas grosera, Samia Escucha la sabiduría de las mujeres para cuando te toque ¿Qué crees? Yo tuve a mi niña por cesárea Ay, pero nada más de acordarme Me empieza a temblar todo porque me pusieron una jeringa Con una aguja del tamaño del brazo Que mira, por la columna te la van metiendo Y el líquido va entrando, entrando Pero te empieza a doler todo el cuerpo Me quería desmayar y era el dolor y... ¿Y qué te abren? Ay, no, te abren una y otra y otra, ¿no? Y aparte de ciencias porque te duermen de aquí ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya basta! ¡Me estás volviendo loca! ¡Samia! ¿Qué me pasa? ¡Samia! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Espérame, solamente traigo un casco Ah, ya sé, si nos lo atornamos Pero tú primero ¡Ven, ven, ven! ¿Qué pasó? ¡Samia! ¡Espérate! ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? ¡Vámonos, vámonos! ¡Samia! ¡Despérate! ¡Samia! ¡Samia! ¡Ay, no me dejaste! ¡Despérate! Oye ¿Y si te regresa, panzona? ¡No! ¡Ve, ya, 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 cálmate! ¡Respira, respira! ¡Sí! ¡Ya, ya! Pero vete Diente que no quiero que no se escuchen, mi mamá ¿Qué te hizo cambiar de opinión? No sé Fue una corazonada Estuve pensando todo el tiempo que estuvimos juntos y siempre Siempre fuiste sincera conmigo Confío en ti y quiero estar para ti cuando nazca nuestro bebé Gracias por creerme Gracias a ti Además no creo que me mientas porque es algo como que era hormonal o algo así lo vi en un TikTok Sí, sí, totalmente Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con mi mamá Ya le platiqué más o menos cómo está la onda y creo que nos puede ayudar Ok Vamos Vamos ¿Decirme qué? Pues que no hay así como que muchas opciones porque me acabo de enterar que estoy embarazada y tengo siete meses ¡Felicidades! ¡Va a ser abuela! ¡Chamaco mentirosa! Mamá, ¿qué te pasa? Contrólate Te dije Te dije que esta escuincla no me daba nada de buena espina ¿Y tú? ¿Crees que no conozco de estas mañas? Seguramente quieres aprovecharte de mi hijo y encaretarle a tu chamaco ¿Verdad? Señora, no Yo le juro que nunca haría ¡Cállate, silencio! Que te quede bien claro, ¿eh? Escuincla Mi hijo no va a hacerse cargo de ningún bebé hasta no ver una prueba de paternidad Así que ¡Suéltame! ¡Mamá, mamá, mamá! Ya, cálmate, por favor O sea Tú, suéltala y déjala Tienes estrictamente prohibido hablarle a esta escuincla ¡Suéltala! ¡Vétele! ¡Mamá! ¡Vétele! ¡Mamá! ¡No eres bienvenida! ¡Fuera aquí! ¡No voy a hablar con ella! ¡Yo voy a hablar con ella! ¡Cállate! ¿Cómo se atreven a hacernos esto, caray? ¡Mamá, ya! ¡Cállate! Ay, ¿qué onda, Jimé? Te dejé un buen de mensajes ¿Por qué no me contestabas? ¿Estuviste espiando a mi selva, vos? Ay, perdóname, amigas Es que no los vi ¿Pero qué hubo? ¿Dónde andas? Ay, amiga Quise decirle a la mamá de Jonathan y todo me salió fatal Estoy afuera de su casa No tengo dinero Ni nada ¿Puedes venir por mí? Ay, Sammy Es que justamente ahorita tengo examen de piano Pero... ¡Ah! Pero ¿sabes qué? Que Enrique sirva de algo Claro, sí Claro que sí Yo voy por ti Yo voy por ti No, no, no Mira, sí es mucha molestia Mejor me voy caminando Así no pasa nada No, no, no Para nada Mira, mándame tú, vi Y ahorita ya pasa por ti Y... Nos apuramos Y te veo aquí a la casa ¿Te late? No, Jimena, mira Espérate Mejor me... Ay, no ¿Qué voy a hacer? Es que... Sabia Vengo a tu rescate Hola, Quique Ay ¿Y tú? ¿De casualidad no traerás más dinero para el taxi? No, Quique Por eso te estaba esperando Ay, pues Creo que nos vamos a tener que regresar caminando Bueno, déjame la pago, ¿sí? Gracias, así está Gracias Gracias Zambia Zambia Amigos y amigas del café más famoso de México Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial Como dice el dicho punto TV Donde además encontrarán contenido exclusivo Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio Yo soy Bianca Y yo soy Alex Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho ¿Por qué no se suscriben a nuestro canal?